Bueno muchachos, nos citamos porque tuvimos una invitación de FESCOL, que es el Festival de Audiovisuales Escolar Versión 2019 y queremos nosotros como Escuela Normal Superior de Saboyá hacernos partícipes de esta invitación. Jóvenes, tenemos una gran oportunidad de trabajar en la historia de nuestro país, recuperar algunos de los valores de las mujeres, de los hombres, de la lucha que se ha llevado hasta este momento. Los invito a trabajar por toda la conciencia del caso. Ya que tenemos esta oportunidad, queremos trabajar empleándolo y mostrándole las actitudes que ustedes tienen que vivir en los extranjeros. Los invitamos a que nos colaboren y participen con todas las ganas y con toda la fuerza que tienen ustedes en el extranjero. Adicionen a eso chicos, ustedes van a tener un contacto más preciso con la historia de su país, entonces esto nos va a permitir que nosotros estemos más familiarizados con los sucesos que ocurrieron hace 200 años y pues de esto se trata, que a través de esto sus otros compañeros puedan también acercarse a ello. ¿Listo? De igual manera, pues, como va a estar con el idioma inglés, también se va a estar trabajando en lengua de escenas, sus compañeras van a estar participando y traduciendo todo el video con el objetivo de llegar a la comunidad. Finalmente, este proyecto va a integrar las diferentes asignaturas que presenciamos aquí, ciencias sociales, idioma extranjero, pedagogía y metodología de la investigación. De esta manera, entonces, vamos a llevar a cabo este proyecto desde cada una de estas asignaturas. Entonces, con toda la energía muchachos, vamos a iniciar este proyecto y esta aventura en este 2019 en el concurso de FESCOL. El proyecto integró herramientas del kiosco digital del municipio, la biblioteca escolar y la narrativa de los docentes. Se crearon tres nombres de productoras ficticias para crear una imagen más profesional a cada video. Se creó un rincón para la lluvia de ideas, para el proyecto. Aprendimos a través de la lúdica en la exposición itinerante 77 días hacia la libertad en la UPTC. Se diagramaron las escenas, su duración y los diálogos en cada una de ellas. Por otra parte, la dificultad de los recursos económicos nos obligaron a diseñar nuestros propios trajes. Estos se realizaron con retazos y colaboración de padres de familia. Se hizo una convocatoria masiva en la institución y se realizó un casting para cada uno de los personajes y sus características, además de la selección de locaciones. El equipo de producción hizo el rol de equipo de vestuario, asimismo del equipo de maquillaje, debido a que no podíamos desplazarnos con muchos estudiantes a cada una de las locaciones seleccionadas, ya que esto implicaba más gastos. El equipo usado fue una cámara fotográfica, vieja amiga de uno de los profesores, partícipes del proyecto. A pesar de obras extenuantes, en contrajornada y fines de semana, la entrega y disposición de los estudiantes facilitó el trabajo, y en los ojos de cada uno se reflejaba el sueño de este proyecto. No se contó con un personal especializado en edición y grabación, todo se resumió en el trabajo empírico de muchos años atrás. Se realizaron dos trailers para la web, y se imitaron posters al estilo de Hollywood de grandes películas, a pesar de ser un corto de bajo presupuesto. Finalmente, se realizó una encuesta digital, para recolectar toda la información, opiniones y concepciones de los estudiantes y de los docentes, asimismo para socializar fortalezas y debilidades del proyecto. ¡Gracias!